bienvenidos al canal hoy haremos bizcocho de limón muy facilito los que me conocen ya saben que no me gusta complicarme mucho la vida sobre todo en dulce así que apto para todos venga los ingredientes los dejo luego detallados en la caja de información pero bueno lo básico limón huevos cáscara de limón harina azúcar aceite yogur etc venga lo primero huevos vamos a poner los cuatro huevos en un bol y lo que haremos ahí será montarlos con el azúcar y el aceite así que ponemos el azúcar en realidad el azúcar debe ponerse con los huevos patiéndose porque porque si lo ponemos así y lo dejamos aunque sea unos pocos segundos corremos el riesgo de que la yema cristalice y eso no lo queremos bueno pues venga tenemos el azúcar y el aceite así que con cuidado vamos a empezar a batir la idea que adquiera un poco de cuerpo que monte que multiplique por lo menos por tres en el tamaño o el volumen venga vamos así con paciencia deben que estar ser una receta muy muy fácil con un muy buen sabor y este bizcocho no les dura en la cocina o en el salón donde lo dejen vamos ni medio día no ven como poco a poco cambia el color y también irá cambiando ahora lo verán la textura es cuestión de paciencia ya ven que ha subido bastante el volumen bueno pues lo vamos a dejar ahí eso va a contribuir a darle esponjosidad al bizcocho le tamizamos la harina y la levadura y mientras les invito a que se suscriban al canal eso no cuesta absolutamente nada a que activen en la campanita así youtube les avisa cuando hay un vídeo nuevo y si les gustan los vídeos nada dedito azul like y seguimos adelante venga vamos a terminar de tamizar en la harina y la levadura y lo mismo lo vamos a integrar con cuidado al principio para no cometer un estropicio de harina por todas partes y ya de una manera pues más regular a continuación mientras vamos batiendo le vamos a incorporando pues el resto de ingredientes vamos a esperar primero que se integre todo añadimos el yogur en este caso yogur de limón el bizcocho es de limón lleva zumo de limón lleva cáscara de limón bueno pues vamos a contribuir ahora a realzar mucho el sabor le vamos a añadir también el zumo del limón la cáscara se la hemos añadido ya también en la piel del limón rallada ya se la hemos incorporado antes un paso que no he grabado pero que ya está dentro ya está incorporada pero vamos en cualquiera de estos momentos se puede añadir no hay mayor problema bueno pues molde con mantequilla y un poco de harina y para adentro todo el líquido le damos unos golpecitos para que se elimine el aire y lo llevaremos al horno y ya está no tiene mayor 45 minutos a 160 grados y nos queda esto que van a ver vamos a esperar que se enfríe un poquito a desmoldar cuando esté frío le añadimos por encima azúcar glas y se acabó bizcocho de limón hasta el próximo vídeo